Olé, dolá, ló, lé, lé, ló Olé, dolá, ló, lé, ló Me invitaron a una fiesta en un crucero en alta mar Y la única regla era bailar y no parar Me preguntaron, mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura Corre la cadera, necesito para entrar Pero qué calor, no puedo respirar Escuchar la gente, si no deja de fumar I don't want to lose my mind I don't want to lose my time I just want to have some fun I don't want to stop my dance Prohibido dejar de bailar, no sé entendido que se hace Prohibido dejar de bailar, prohibido en alta mar Prohibido dejar de bailar, no sé entendido que se hace Prohibido dejar de bailar, prohibido en alta mar You know what I mean Olé, 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 lé, lé, ló Pero qué calor, no puedo respirar Escuchar la gente, que no deja de fumar I don't want to lose my mind I don't want to stop my time I just want to have some fun I don't want to stop my dance Prohibido dejar de bailar, no sé entendido que se hace Prohibido dejar de bailar, prohibido en alta mar Prohibido dejar de bailar, prohibido en alta mar ¡Branley! ¡Pero qué calor! No puedo respirar Es mucha la gente, que no deja de fumar Me preguntaron ¡Mueve la pintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la pintura! ¡Mueve la cadera! ¡Petisito para entrar! Prohibido dejar de bailar, prohibido en alta mar 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 Prohibido en alta mar Prohibido dejar de bailar, prohibido en alta mar Gracias por ver el video.